porque está en línea Josefina Canales, diputada provincial en Mendoza. Ella ha estado expresándose con respecto a este tema de la limitación a la financiación de pasajes al exterior. Josefina, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día a todos por allá por Madre Plata. Estamos felices, esperemos que sean muy felices. Estamos esperando a los argentinos poder ser felices y salir de este eterno día de la marmota. Hace rato, ¿eh? De este eterno día de la marmota. La complican cada día un poquito más. Gracias. Hay que ser felices a pesar de todo, ¿eh? No, no, sí, hay que intentarlo. Cuénteme su lectura al respecto de esto, que en principio tiene una visión que es la limitación del Banco Central, pero ayer el ministro Culfas, que hace culto a su formación en el Partido Comunista, dijo que los argentinos deben dejar de pensar en que pueden hacer lo que quieran con su propio dinero. Sí, 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 la verdad que están mostrándose cómo son. A ver, en esto hay dos lecturas, ¿no? Una es esa visión que el gobierno tiene de si le puede dar dólares a la gente para que viaje como si fueran regalos, ¿no? Y no fuera que cada uno, con el fruto de su trabajo, debería poder disponerlo de la mejor manera. Pero eso es una cuestión ideológica, bueno, que la están mostrando cada vez más. Que no sé hasta qué punto es cierto, sino que después viene lo otro, ¿no? Que es la otra parte. Que es que si esto fuera parte de un plan económico y uno viera que están queriendo ordenar la cosa, que están queriendo acomodar, y bueno, capaz que ciertas restricciones serían entendibles o serían, no sé. Pero la verdad que da la sensación encima, que es un manotazo de ahogado esto. Y la sensación que queda, por lo menos, digamos, cuando leí la noticia me generó dos sensaciones. Una es que estos fondos no tienen ni un dólar más ni para muestra. Estamos peor de lo que nos están diciendo, porque si no, no se entiende que tomen esta medida que realmente no... A ver, porque ¿cuántos de nosotros estábamos pagando un pasaje al exterior? Son muy pocos, yo no lo tenía ni planeado. Pero me decía que estaba igual por esto otro, porque aquí no tienen ningún dólar. Y encima, es una medida que no tiene mucho impacto económico, y tiene malísimo impacto político. Sobre todo por esto, porque no tienen un plan. No, no hay... No es que uno dice, bueno, durante no sé cuánto tiempo se va a dificultar, pero después vamos a hacer esta otra cosa y vamos a acomodar el Estado acá, y queremos ir hacia allá. Nunca lo dijeron. El presidente nos dijo que no cree en los planes. Y encima, tanto en el caso de Mendoza como en el caso de Mar del Plata, somos provincias receptoras de turismo, ustedes más de turismo interno, nosotros muchos de turismo internacional. Esto nos afecta directamente, porque claramente, cuando uno corta o dificulta el turismo emisor, se corta también el receptor, porque las líneas aéreas tienen que compensar. Entonces, si la gente, si la vía vuelve vacío, tienen que cobrarle a la gente que viene, digamos. Entonces van a subir, encima que han cortado muchísimo lo que estamos sintiendo acá, lo que han hecho con las aerolíneas y todo esto, lo estamos sintiendo muchísimo. Estamos cada vez más aislados. Entonces, dicen que necesitan que entren dólares, pero después dicen, hablan como si los dólares fueran de ellos, como si el gobierno pudiera disponer qué hacemos nosotros con nuestros dólares. Y encima después toman estas medidas que son absolutamente contraproducentes. Entonces, la verdad que es como, no sé, ni siquiera tienen coherencia, por lo menos podrían tener coherencia. En fin, ¿qué va a ser? Sí, lo que ocurre es que, bueno, yo digo, a ver, hay una consecuencia directa de una visión ideológica al respecto de dónde está el mundo y de cómo manejar la Argentina. Hoy, en un nuevo intento de entretenimiento a la sociedad, en un portal porteño que tiene un manejo extraño, sobre todo con sus títulos, en dos de ellos, dicen, bueno, el gobierno espera una respuesta de la oposición para negociar. La oposición ha dicho claramente, anoche lo repitió Patricia Bulli, muy concretamente, en el programa de Diego Seigman. Miren, señores, este es un tema, arréglenlo, decidan qué van a hacer, explíquennos qué van a hacer con la Argentina, en definitiva. Bueno, claro, exacto. Sí, 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 sí. La verdad que no tienen, a ver, más allá de lo ideológico, que además es una ideología que hace, no sé, desde el 81, ya sabemos que no funciona, ¿no? Pero el muro se cayó, habría que avisarles, pero, digamos, más allá de eso, la verdad es que la sensación encima es esto otro, que no tienen rumbo, no saben qué hacer. A ver, tengamos en cuenta que es un presidente que, antes de perder los pasos, o sea, ahora está mucho más debilitado, pero antes de perder los pasos, cuando tenía imagen positiva muchísimo más alta, es un presidente que quiso echar a un subsecretario y no pudo. Entonces, ¿qué manejo del gobierno? No tiene ni siquiera manejo de los propios, porque el subsecretario, él firmó el decreto para ponerlo ahí, y lo que hizo el subsecretario de Energía cuando hubo esta discusión por las tarifas que las querían ordenar y el subsecretario dijo que no. A ver, es un nivel de ridicule que la verdad es que asusta, porque no sé en manos de quién estamos, ni siquiera dentro del gobierno tienen esa capacidad de ordenar. Y encima toman estas medidas, que la verdad que lo mejor que podrían hacer es hacer la plancha hasta que se vayan, pero no lo van a hacer. Bueno, tendremos que estar... Por suerte, la oposición, digamos, cambiemos juntos por el cambio acá al Mendoza, está súper unida y entendimos que el camino es ese, ¿no? Unirnos para poder ponerle freno. Bueno, ahí hay un dato muy concreto, me parece, al respecto de lo que está ocurriendo, en el sentido de que este es un proceso muy difícil, en donde creo que hay un sector de la sociedad argentina que está haciendo su propio aprendizaje y nos lo hace pagar a todos por no haber entendido que en verdad no podía estar enojado por tener que pagar por la energía los valores en promedio, ¿no? Lo que ocurre es que esta vez hay que hablar y mucho y explicar lo que está pasando, porque otra vez están destruyendo absolutamente todo. El atraso tarifario cambiario que hay en este momento nos va a llevar a una situación muy delicada y va a haber que enfrentarla con mucha política, ¿no? Y porque la verdad es que no se, digamos, no se soporta el nivel de subsidios. Otra vez se está endeudando el gobierno y de nuevo le están pagando, digamos, están subsidiando, pero encima están subsidiando a la clase media y media alta, que son, en el caso del gas puntualmente, por lo menos acá en Mendoza, la clase baja no tiene gas de red. Entonces, a ver, un minuto. La clase baja no tiene gas de red, entonces paga mucho más barato el gas quien tiene gas de red que quien quería comprar una garrafa. Y, en general, quien tiene que ir a comprar una garrafa es clase baja, trabajadores, digamos, ¿no? Entonces es absolutamente injusto. Y están, la verdad es que estamos... Pero no solo pagar lo que hay que pagar las cosas, sino que además hay que tener en cuenta que en esta situación de así de desorden, de mercado súper regulado y todo eso, hay mucha gente, digamos, hay políticos a los que les sirve para ganar elecciones, muchos empresarios que ganan mucha plata, hay sindicalistas que se benefician. Entonces, me parece que llegó el momento que muchos nos tenemos que poner los pantalones y decir, esto así no va más, por una cuestión muy simple. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener la cantidad de pobres que tenemos y creciendo, además. O sea, somos un país que debiera ser rico, debiera a sus propios hijos, debiera poder darles un proyecto de vida. Yo ahí me permitiría decir algo, ¿no? Porque ayer lo escuché, era una pregunta que se hizo, digamos, había un economista en televisión ayer, dijo, bueno, nosotros no podemos esperar del Fondo Monetario la ayuda que se le da a países pobres. Entonces le dijeron, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer un país pobre con 50%? No, no, este es un país empobrecido y saqueado, no es un país pobre. Claro, bueno, es que no debiéramos, no hay manera lógica, es una anomalía, digamos, no hay manera lógica de explicar el 50% de pobreza en un país como Argentina. No debiera haber esa cantidad de pobres. Entonces, claramente, en general, cuando pasa algo así, a quien hay que mirar es a la clase dirigente. Porque estamos fallando todos. Digo, cuando hablo de clase dirigente, hablo de, en general, políticos, empresarios, sindicatos, todos, 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 tenemos una parte de responsabilidad en eso. Y la verdad que estamos tan complicados que los jóvenes, los que pueden, están pensando en proyectar su vida en otro país, porque este país no les da proyecto de vida. Los que pueden, hay algunos que ni siquiera tienen la posibilidad de pensar en, de llegar a Ezeiza para irse a otro país. Y tampoco tienen proyecto de vida. Entonces, estamos hipotecándoles el futuro a toda una generación, de una manera muy complicada y absolutamente inexplicable, porque no, no tenemos, no es que, no hubo guerras, no hubo pésimas cosechas, no, no tenemos esos problemas. Entonces, y es más, si uno lo piensa, si la economía se moviera, habría trabajo. ¿Quién no quiere, no sé, y no lo está haciendo desde pintar la casa, acomodar, cambiar muebles? Hay un montón de cosas que estamos dejando de hacer que hace que la economía se frene y que trabajos, incluso trabajos que no necesitan mucha calificación, se dejen de hacer. O sea, cuántas veces uno, qué sé yo, tiene un jardín, bueno, listo, que no venga más el jardinero, corto el pasto, yo, porque estamos mal económicamente, pero ese tipo de cosas hacen que la economía no se mueva y que mucha gente quede fuera del sistema. Fuera del sistema en el doble sentido, ¿no? En el sentido, quien puede estudiar o quien puede tener un proyecto afuera del país está pensando en irse afuera del país. Esa es una persona que también está afuera del sistema y quien se queda acá y no se puede integrar y no puede irse del país porque no tiene la capacidad ni económica ni siquiera de sacarse un pasaporte o saber cómo se hace algo así, también está afuera del sistema. Entonces, tenemos que ponernos muy serios porque la realidad es que venimos, yo diría desde la, sobre todo en la crisis de 2001, venimos poniendo parches a situaciones que ya los parches no alcanzan y la, y cómo se llama, y no estamos solucionando los temas de fondo y la verdad es que nos está explotando este sistema en la cara a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el 50% de pobres? Vamos a triplicar los planes y ya sabemos que no sirve ese tema. No ha sacado a nadie de pobre, entonces, tenemos que, realmente, yo como lo que veo de positivo es que esta situación que nos permitía ser desprolijos, ir más o menos al tuntún, repartir platita en elecciones, etcétera, etcétera, ser deficitarios sin que bueno, no se mueve mucho, esa situación se está terminando. Entonces, ahora nos tenemos como argentinos, tenemos que dejar de ser, como decía Marina Walsh, el país jardín de infantes y empezar a hacernos cargo de nuestro propio destino, porque la verdad que así no se puede seguir. Sin ninguna duda, muchísimas gracias, Josefina, que tengas un lindo día allí en Mendoza. No, por favor, muchas gracias a ustedes, bueno, igual siguen siendo todos bienvenidos con el tema del turismo receptivo, la verdad que está está lindísima la provincia y estamos esperando nada, desde la cuarentena que venga mucha gente, así que son todos más que bienvenidos para acá. Estamos todos iguales, hasta luego, gracias. Muy amable. Hasta luego, adiós. Bueno, la diputada provincial Josefina Cana, le hablamos de esto, ya de diputada provincial del Partido Progresista en Mendoza,